Este es para recordar a Jairo Varela, el mejor cantante de salsa caleño. Cali, pachanguero, que todo el mundo que cante, que todo el mundo te mire. Se me olvida. Cali, pachanguero. De romántica luna, el lucero que es pleno, mirar en mi valle la mujer que más quiero. Cali, pachanguero, Cali, luz un nuevo cielo. Cali, pachanguero, Cali, luz de un nuevo cielo. Que romántica luna, el lucero que es leco. Cali, vayas tú, vayas, la mujer que más quiero. Cali, pachanguero. Ya, no me sé más. Cali, pachanguero, Cali, la ciudad salsera. Cali, cali, pachanguero. Cali, pachanguero. Que viva Jairo en el cielo, el gran salsero de esta gran ciudad. ¿Vale? 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 Cali, pachanguero.